Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Gloria Castro y hoy les voy a hacer otra deliciosa receta, como siempre, ¿verdad? El queso casero le voy a hacer este día. Se lo voy a hacer únicamente con tres ingredientes fácil, sencillo de hacer. Pasemos a ver los ingredientes y el procedimiento de este queso. Tengo un galón de leche entera. Esta leche no es descremada ni semidescremada, sino entera. Esa es la que vamos a utilizar para hacer este tipo de queso. Entonces, van a ocupar ustedes también, cuando ustedes hagan su queso, que sea leche entera de tapón rojo. Y vamos a utilizar vinagre, vinagre blanco. No vamos a ocupar el cuajo. La pastilla de cuajar, o sea, polvo de cuajar, no vamos a ocupar, porque a veces se hace difícil conseguir el cuajo. Aquí en mi país es fácil de conseguirlo, pero en otros países me han comentado que no lo encuentran. Entonces, por eso estoy haciendo esta receta, así de esta manera. Entonces, vamos a ir a la estufa y ya les voy a enseñar lo demás. En una olla amplia, que quepa toda la leche, vamos a agregarla. Esta leche está a temperatura ambiente. No está fría. Es mejor dejarla así. Yo la compré ayer, no la puse en mi refis y no la dejé afuera, para poder hacer este queso. Vamos a encender la estufa a fuego alto. Algunas personas me van a decir, no se hace así el queso. Sí, es cierto. Cuando es leche fresquita, recién ordeñada de las vacas, entonces no se hace así. Si no que solamente se pone la leche, se le agrega el cuajo. Entonces, si tiene que llevarle pastilla de cuajo, o sea, el polvo de cuajar leche. Así se le llama. Entonces, cuando es de recién ordeñada, solamente se pone en un recipiente la leche, como decir este, y luego se le agrega el polvito o la pastilla de cuajar leche. Se mueve muy bien, se revuelve hasta que, y se deja que cuaje. Así es el procedimiento cuando es leche fresquita de vaca. Pero, como en este caso, yo no tengo leche así fresca, o sea, recién ordeñada, pues he comprado de galón. Y, o sea, de supermercados, pausterizada. Entonces, la pausterizada, así es el proceso para hacer el queso. ¿Cuántos litros son? Algunas personas me lo van a preguntar. Yo me voy a adelantar y les voy a decir que son 4 litros. Eso es lo que contiene el galón, 4 litros. Vamos a dejarlo a que caliente la leche. No que hierva, sino únicamente que caliente. Ya les voy a enseñar qué medida de temperatura va a tener la leche. Tal vez no la voy a medir con un termómetro, pero sí vamos a ver cómo se va, hasta qué medida de temperatura vamos a necesitar la leche para poder hacer el queso. Cuando tenga unos 3 minutos de estar en el fuego, a fuego alto, vamos a darle una movidita para que no se nos vaya a pegar en el fondo de la olla. Esto es importante, saber de que se tiene que mover, tal vez no constante, pero sí una movidita de vez en cuando hay que dársela mientras calienta la medida que nosotros queremos la leche, ¿verdad? Entonces, vean aquí, se ve una espumita a la orilla. Eso ya es que ya está calentando, o sea que la leche ya tiene aproximadamente un 40% de calor, o sea de calentamiento. Entonces, no ha hervido, ni ha empezado a hervir, pero sí ya está calentando la leche. Entonces, vamos a dejarla otros minutitos y ya les voy a enseñar. Si pueden observar que ya hay bastante espumita a la orilla, es porque la leche ya está caliente. Yo les voy a dar un aproximado del 60 al 70 de calor. Eso es lo que debe de tener para poder agregar el vinagre. Vamos a mover nuevamente el fondo de la olla. Si ustedes observan, tal vez se ve en cámara, ese humo que está saliendo. Cuando ya la leche empieza a dar ese humito, es que ya está caliente y es el punto de agregar el vinagre. Voy a bajar el fuego, lo voy a poner al mínimo. Y luego voy a agregar el vinagre, le voy a agregar solamente la mitad primero. Vamos a mover muy bien, vamos a dejar esta mitad y vamos a remover muy bien, a fuego mínimo. Cuando ya se haya mezclado muy bien el vinagre, vamos a volver a subir el fuego, a fuego alto. Si ustedes observan, ya comenzó a cuajar. Miren, comenzó a hacerse el queso. Esto es lo que yo les decía, que es importante ver paso a paso para ir viendo cómo se hace el queso. Entonces, ahorita como ya está bien mezcladito, lo que voy a hacer es volver a bajar el fuego a fuego mínimo y voy a agregar la otra parte. Vamos a mezclar muy bien otra vez. Ya observaron que hoy ya no es leche, sino suero. Miren, ya se hizo el suero. Pero seguimos meneando el fondo porque está encendido el fuego. Vamos a dejar unos minutos. En este momento lo que voy a hacer es apagar el fuego totalmente apagado. Vamos a dejarlo unos minutos con el fuego apagado. Aproximadamente unos 5 minutos. Este es el suero. Miren qué amarillito se hizo. Ya no es la lechita que estaba blanquita, sino que es amarillo. Hoy sí vamos a retirarle el queso del suero. ¿Cuántos minutos se puede dejar? Yo les dije que 5. Puede ser 10 hasta 15 minutos puede estar en el suero. Entre más tiempo esté acá, lo que se va a hacer es madurito el queso y va a quedar delicioso. Así de esa forma. Hoy vamos a sacarle el suero. Tenemos un bol grande con un colador. Puede ser con un colador bastante fino, que sea muy bien finito. O también puede ser con una manta. Allí lo que nosotros tengamos o lo que queramos usar. En algunas ocasiones yo ya les he hecho con manta. Pero me preguntan que si se puede hacer con colador. Y hoy por eso se lo voy a hacer así para que ustedes vean que sí se puede de las dos formas. Quiero dar un saludo. Mandar un saludo. Daniel me dijo que quería que saludara a su mamá, Odi. Muchas bendiciones para ti, Odi, que miras mis videos. Pues él me dice que ella es mi fan. Pues muchas gracias. También quiero saludar a Janet Franco. Katy me dijo que también saludara a su mamá, Lila. Pues muchas bendiciones para ustedes, todas estas lindas personas que ven mis videos y me comentan. Pues muchas bendiciones para ustedes. Yo encantada de leer todos sus comentarios muy bonitos que me dejan. También a Gilma Andrades, muchas bendiciones. A Ingrid Gutiérrez, a Guillermo Hernández. También muchas bendiciones para estas dos personas. Son unas personas que me vienen a dejar las frutas y verduras acá en mi casa. Pues muchas bendiciones para ustedes. También para Carmelina Gamarra, muchas bendiciones. Ana Molina, Ale León, Abril Alejandra y Gabriela Alvallero. Lo que voy a hacer es retirar el suero para que me dé espacio. De que escurra muy bien el queso. Aquí lo vamos a dejar. ¿Cuánto tiempo? Ahí depende de cada persona el tiempo que quiera dar. Si quiere que le quede un queso como cremosito, así suavecito, bien aguadito. Pues inmediatamente ya así puede tener ya su quesito como un queso crema. Pero si lo quiere más templadito, más durito. Pues entonces vamos a dejarlo con más tiempo acá en el exprimidor. O sea el colador. Ya lo dejé escurrir muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es pasarlo a este bol. Ya está bien escurridito. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle sal al gusto. Esto es al gusto la sal. Miren como está bien escurridito y así es como yo lo quiero. Si nosotros queremos hacerlo con la mano, podemos hacerlo con la mano para que se nos haga más fácil. Pero si no así, se puede también. Vamos a mezclar muy bien la sal. No lleva otro ingrediente. Solo es la sal. Ya cuando esté bien mezclado, probamos a ver si está bien de sal. Para mí le falta un poquitito más. Vamos a agregar un poquito más de sal. Este queso es muy delicioso. Si alguno no quiere queso de leche de vaca, que le haga daño a los lácteos. Entonces ahí tengo en mi canal, yo le voy a dejar el link del queso vegetal. También ya hice el queso de almendras. Tengo el queso de soya. Y muy delicioso. Ya cuando hayamos dejado que esté bien mezcladita la sal, lo vamos a poner en un recipiente para darle forma. Por acá tengo estos moldecitos donde puedo hacer el queso. Nosotros lo podemos hacer con cualquier molde que tengamos. Vamos a sacar uno de ellos. Vamos a golpearle la parte de abajo. Miren qué precioso. A mí me gusta dejarlo más tiempo en el molde. Pero para que ustedes vean que tan bien se puede al instante, pues vean cómo está. Y este, fíjense que he pensado hacérselos con loroco. Lo voy a poner nuevamente para poderle agregar el loroco. Y aquí, por aquí tengo el loroco. Algunas personas ya lo conocen. Bueno, de hecho, toda la gente salvadoreña conocen esta flor que es deliciosa en el queso. Y en varias comidas nosotros utilizamos esta florcita. Entonces, si ustedes encuentran en sus países este tipo de flor o este loroco, estos lorocos, pues ustedes pueden hacerlo tal como yo lo voy a hacer. Y este es el resultado del día de hoy. Miren qué deliciosos están estos quesos. Si ustedes no tuvieran, no encuentran el loroco, porque el loroco no en todos los países se da. Solamente quizás centroamericano, pero aquí en El Salvador sí es. En todos lados de mi país se ve el loroco. Entonces, nosotros lo aprovechamos en varias comidas. Y en queso, pues queda delicioso. Entonces, pero si no hubiera, le pueden poner chile verde, o sea, chile de cocina. Y también queda muy delicioso. Y si no solamente natural, como está este, pues vamos a partir este quesito. Ustedes ya vieron el procedimiento, que es tan fácil y sencillo de hacer. Miren, solo vean cómo está esta delicia. ¿Qué más les puedo decir? Que ustedes lo pueden hacer en casita. Muy fácil. Ya vieron todo que es bien fácil. Y creo que me he dado a entender para que ustedes lo hagan exactamente como yo lo he hecho. Y le voy a dejar el link de los quesos vegetales o vegetarianos. Y allí van a disfrutar también las personas que no pueden comer de este queso. Van a ser del otro y encantados. Bueno, entonces, esto es lo que quería hacerles hoy este día. Así es que si les ha gustado mi video, espero manita arriba. Que lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares. Y el que no está suscrito, también me invito a que se suscriba a este canal. Bendiciones para todos. Abrazos y besos. Y yo me voy a quedar disfrutando de este delicioso queso. Miren. Muy, muy sabroso. Rico.